Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar esparramando talento juntos. Lamentablemente nacen estrellados, como es un caso. Estos muchachos son de los míos, nacieron con estrellas. Y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó la red. Muchas gracias, señor Martinoli. Ya se siente un estupendo ambiente. Ambos conjuntos en el terreno de juego. Se remata. Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica. Vino la noche. Unos segundos después, la pelota ya estaba en el fondo de la red.